...años de la cooperativa y además le debemos sumar esta inauguración, este lugar emblemático para la salud de la familia rural. Bueno, sí, la verdad que es un orgullo poder estar hoy día inaugurando este lugar, celebrando 82 años que no son pocos en la vida de una institución. Muchas cosas han pasado en el tiempo y sin lugar a dudas, toda la gente que ha actuado dentro de la cooperativa ha permitido que crezca realmente, crecer y brindar servicio. Y esto es un poco la tarea que nos sigue convocando, poder ser útil a la sociedad, a la parte que busquemos los mejores resultados para nuestros productores. Hoy les comento, digamos, nuestra cooperativa está viendo de qué forma puede mejorar la situación del pequeño productor, que es el que más sufre indudablemente porque tiene problemas de agua, tiene problemas de rendimiento. Bueno, vamos a empezar a dar reuniones con los asociados donde les vamos a comunicar cuál es el valor de la uva que ha entregado este año, en lo cual, sin lugar a dudas, el mejor precio lo va a tener el pequeño productor en una forma solidaria con el productor que tiene más kilos. A través del tiempo la cooperativa ha podido hacer un montón de cosas que han sido de utilidad y entre ellas realmente es poder tener prácticamente un autoseguro de granizo que sin esto sería muy difícil que los productores hubieran podido seguir subsistiendo al no tener asegurada su producción. Y hoy decir 82 años es decir que hay mucho esfuerzo, que hay muchas familias que han trabajado para que estos resultados se den. Hay que recordar a mucha gente que realmente ha pasado. Ha sido vicepresidente de la Caroyense, ha sido don Guillermo Iribarren, ha sido don Lulo Brizolidoria, ha sido don Gordillo de San Nicolás, gente que han aportado mucho realmente al crecimiento de la cooperativa. Y bueno, como siempre digo, los pequeños productores han podido hacer una gran empresa y este es el resultado del esfuerzo. ¿Cómo surge el nombre del centro de Mandován? Bueno, primero digamos los pioneros es un nombre que lo habíamos pensado junto con Mandován y porque era rendirle homenaje a la primera cooperativa que hubo en el mundo que fue en Inglaterra, en George Dahl, de unos tejedores que pensaron que podían trabajar en conjunto y lograr beneficios. Y después, indudablemente, hablando de pioneros, pusimos el nombre de Roberto Mantovani como un homenaje a un tipo que ha hecho mucho por la cooperativa y por lo que es la producción de nuestra provincia y nuestro país. Bueno, en la obra civil, propiamente dicho, Mario, una inversión que yo no creo que muchos tomen la verdadera dimensión de lo que representa este centro de salud para esta zona rural, ¿no? Sí, es mucho. Yo creo que estamos hablando de no menos de 3 millones de dólares que se han puesto desde el año 2018 en adelante. Y bueno, todo eso sale del mismo esfuerzo que tenemos de nuestra venta de nuestros productos. O sea, sale de la uva y con una certificación que nos permite tener recursos extraordinarios que solamente pueden ser usados en bien común. O sea, no podemos mezclar las cajas y ver si tenemos que levantar un cheque con esa plata sino que tiene cuentas separadas. Y lo deciden los socios en un punto del orden del día. O sea que el Consejo se tiene que ajustar a un programa que es monitoreado y controlado permanentemente todos los años. Digamos, tanto de dónde viene la uva, a dónde se embarca y quiénes la venden si están certificados. Entonces, es un trabajo muy importante donde tenemos la suerte de que la cooperativa, digamos, por su forma de ser ya es prácticamente comercio justo. O sea, el tema solidario está dentro de los principios de cooperativa. Presidente, ya se inauguró este edificio. Ahora, ¿quién lo va a administrar? ¿El equipamiento más los profesionales médicos? ¿De dónde surge? No, bueno, justamente hoy estamos terminando una etapa que es la parte edilicia y falta la otra parte. Por eso, la creación de la fundación y también, digamos, las conversaciones que tenemos con el gobierno de la provincia y con las universidades para que veamos de que esto que falta todavía todo lo que es el equipamiento y el funcionamiento lo podamos hacer en conjunto. En este caso se habló de la fundación de Alberto Mantovani que va a hacer que, ¿por dónde se van a canalizar los recursos para equipar este lugar? La fundación justamente va a colaborar, digamos, buscando los recursos para que esto funcione mejor. Y por supuesto estamos abiertos para trabajar con la parte oficial o con las universidades para que esto realmente cumpla los objetivos, que sea útil a la gente, no solamente a un grupo, sino que sea para toda la sociedad. ¿Qué sentimiento le provoca recordarlo a Roberto Mantovani en este día y más con la inauguración de este lugar? Sí, mira, son sentimientos muy encontrados. Vos sabés la amistad que tenía con él, prácticamente éramos hermanos. Viajábamos juntos, tenía un proyecto juntos, hemos iniciado... No hemos iniciado los dos, hace ya 40 años dentro de lo que es el Consejo de Administración de la Caroyense y después él pasó a ser gerente general y bueno, realmente creo que ha sido una vida juntos y él ha hecho muchos aportes, realmente así que los recuerdo con mucho cariño.